el mundo entero lo conoció como morfeo en matrix era el encargado de darle las respuestas a neo sobre el matrix interpretado por laurens john fishburne sin embargo matrix ni siquiera era el inicio de su carrera fishburne había empezado a actuar cuando tenía 12 años consiguiendo su primer trabajo en el año 1972 interpretando a joshua hall en la telenovela de la abc one life to life y luego sería elegido por el reparto de la exitosa serie de televisión ghost times cuando tenía 15 años ya era un chico reconocido en el medio sería con brad era en mí del 75 que interpretó cuando tenía 14 años laurens interpretaría un joven niño que era testigo de las autoridades durante una investigación inmediatamente se convertiría en una estrella popular también estaría en apocalipsis now de francis for coppola donde interpretó a un marinero de 17 años apodado mister clan aunque cuando la producción empezó en el 76 fishburne ya tenía 15 años aparentemente y mintió sobre su edad para obtener su parte en ese papel la afirmación se alargó y acabó cumpliendo 17 años y cuando se estrenó ya tenía 18 finalizaría la década de 70 con un broche de oro y con papeles acreditados como laurens fishburne tercero en william phil si william phil aquella película del 80 que protagonizó margot kidder y raud matfil incluyendo a michael antokian en los 80 entonces laurens ya era una figura pública en el 80 actuaría en el rumor of war rumores de batalla y como olvidar la película del 82 that wish 2 como counter y ese mismo año también actuaría y ese mismo año también actuaría en el 80 de smen como han johnson pero sería su papel de jimbo collins en la historia de medgar evers que marcaría un hito películas como rumble de fish del 83 o cotton club o incluyendo la película de steven spielberg el color purple pura o pesadilla en el 33 dream warrior o guerreros del sueño allá actuaría como max el celador del hospital y como olvidar en el 87 también garden of stone o sherry 2000 school dance o red hate precisamente en los 80 a mediados de esa década más exactamente en 1985 conoció a quien sería su primera esposa la actriz hannah moose con ella se casaría en etiopía la pareja tendría dos hijos un chico llamado langston nacido en el 87 y una chica llamada montana nacida en 1991 pero a mediados de los 90 en el 95 ya no vivían juntos y en el 99 ya estaban divorciados legalmente a comienzos de los 2000 se enamoraría perdidamente de gina torres una actriz cubano americana se casarían en 2002 y tendrían una hija llamada de lila fishburne pero tristemente en 2017 el amor había terminado la pareja se divorció así que si quieres saber más de lauren fishburne o morfeo te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente video somos 007 reni videos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas lauren john fishburne tercero más conocido como lauren fishburne nacería en augusta georgia un 30 de julio de 1961 hijo de una profesora de doña heiti fishburne y del guardia de prisión lauren fishburne aunque nació en georgia lauren creció junto a su madre divorciada en nueva york más exactamente en brooklyn cuando tenía 12 años de edad comenzaría haciendo obras teatrales y en 1973 se incorpora a la serie de televisión one life to life en la que permaneció hasta 1976 en el cine debutaría en el 75 con un papel acreditado en la película con red era en mi aquel drama del 75 donde un par de jóvenes soñaban con el éxito como basquetbolistas película protagonizada por jamal wilkes tier turner y lauren fishburne y por supuesto moses gun y rosaline cash aquella película sería todo un exitazo ya que el mismo año ganaría el papel de glenn un marín en apocalipsis now de francis ford coppola e incluso se ganaría el cariño y respeto del director tal cual que aparecía en tres películas del mismo director de cotton club del 84 homeless del 83 y por supuesto gardens of stan del 87 y como olvidar su papel de swing en el color púrpura del 86 de steven spielberg y su interpretación de dab dunlap en school dance del año 88 de spikey lee aquel mismo año actuaría junto a arnold schnagger en danko color rojo en cuanto a su vida personal lauren fishburne se casaría con la actriz hannah moose en 1985 cuando tenía 24 años en etiopía fue el lugar escogido por la pareja para casarse la pareja tiene dos hijos o tuvo dos hijos más bien un chico llamado langston nacido en el 87 y una chica llamada montana nacida en el 91 a finales de los 90 el amor había terminado y en el 99 ya estaban legalmente divorciados aunque ya no vivían juntos en la misma casa desde hacía tiempo fishburne conocería a comienzos de los años 2000 a la actriz cubanoamericana gina torres quien era una vieja conocida con títulos como ley y orden donde hizo el papel de laura elkin y también había hecho el papel de cleopatra en china la princesa guerrera también como nebula en hércules la leyenda de hércules del 97 recuerdan aquella serie bueno que protagonizó el desaparecido y como olvidar su papel de jenna bowler en la femnikita todo un viaje por el tiempo en 2002 la parejita daría el si quiero y se casarían en una boda que fue todo un espectáculo el 22 de septiembre del año 2002 eran la pareja del momento todo era felicidad y amor 5 años después nacería su hija de lila separados en el año 2017 precisamente en septiembre el mismo mes en que se habían casado 15 años atrás y en 2021 volvió a ser noticia cuando no salió en la secuela de matrix matrix resurrección no hizo el papel de morfeo en lugar de él salió ya ya abdul mate en segundo un nuevo actor conocido por su papel de cadillac en la serie de get down y también ha protagonizado películas como guardianes de la bahía y el y el gran showman y también fue el villano manta en aquaman vive en una hermosa casa en los ángeles california con piscina y una de sus últimas apariciones en televisión ha sido en black ish y en raíces y en cuanto al mundo del cine es la película que hizo en 2021 de ace roat como jean golden road y su recordado papel en john wick chapter 3 y en where you go bernard it en español conocida también esta película como donde estás bernard ita y donde está entonces lauren facebook pues ahí está lauren facebook ahí está morfeo y esperamos que les haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirles gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas y y y y y y y y y